Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton porque como sabemos Lewis Hamilton será el nuevo dueño de un equipo de la NFL y bueno, como sabemos se transformará en un nuevo dueño del equipo Broncos Denver luego de unirse con el grupo Walton Penner Family Ownership que son los máximos responsables de este equipo de la NFL y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el piloto británico Lewis Hamilton desde hace mucho tiempo siempre miró fuera la Fórmula 1 pero no el lado deportivo sino el empresarial y bueno, sus intereses van más lejos del automovilismo se embarca en aventuras de moda, música y ahora en el terreno del fútbol americano y bueno, este martes mediante las redes sociales el piloto británico, siete veces campeón mundial anunció que se transforma en nuevo propietario de un equipo de la categoría fútbol americano NFL o sea, los Broncos de Denver y bueno, la franquicia domiciliada en Colorado informó que el siete veces campeón mundial será uno de los dueños que recientemente se unió al grupo Walton Penner Family bueno, Walton compró a los Broncos de Denver a principio del año 2022 y cerca de 4 mil millones de euros y bueno, Rod Walton le daba la bienvenida y bueno, esto fue lo que él aseguró estamos encantados de dar la bienvenida a Sir Lewis Hamilton a nuestro grupo de propietarios bueno, el acuerdo es bueno como marca ya que expande el nombre del equipo y acerca más a gente europea que sigue al piloto inglés aparte de aportar a una persona que se interesa por causas sociales según explicó el mismísimo Walton bueno, es un piloto campeón que sabe lo que se necesita para liderar un equipo ganador y un feroz defensor de la igualdad incluso en su propio deporte bueno, destacó su liderazgo, sus éxitos y su fuerza por resistir algo que le va a ayudar al equipo Broncos a perseguir sus objetivos y bueno, con más de 100 victorias Lewis está considerando el piloto de Fórmula 1 más exitoso de todos los tiempos su espíritu de resistencia y su nivel de excelencia serán un activo para el futuro de propietarios y la organización de los Broncos bueno, el mismísimo piloto británico también dio su opinión acerca de este nuevo reto y se mostró bastante emocionado por embarcarse en esta aventura estadounidense y bueno, esto fue lo que añadió el mismísimo corredor británico estoy emocionado por unirme al increíble grupo de dueños y ser parte de la historia de los Broncos es algo que pasa una vez en la vida para causar impacto en el deporte y trabajar con un equipo de clase mundial estoy listo para empezar y servir como un ejemplo de un liderazgo más diverso en todo el deporte bueno, al mismísimo Lewis Hamilton siempre le gustaron esa parte de Estados Unidos ya que su... ya que... porque... bueno, a Lewis Hamilton siempre le gustaron esa parte de Estados Unidos ya que suya es una propiedad de la... en el estado estadounidense colorado donde se marcha a vacaciones al terminar la temporada de Fórmula 1 para esquiar o descansar entre las montañas nevadas y no es nuevo que al piloto británico le llaman este deporte ya que en sus cuentas de redes sociales siempre lo dejó ver y bueno, tiene diversas fotos viendo partidos de la NFL e incluso finales de la Super Bowl entre ellas la que disputó el Obron con Denver en 2016 y que alzaron el título de campeón en aquel año y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao